¿Departamentos de 20 millones de dólares? Muchas gracias, ya puede colgar. ¿En dónde están? En el cielo. Y casi en el cielo. 96 pisos. Están construyendo un edificio que va a llegar a 425 metros. ¿Sabes lo único que les falta? Obtener el permiso porque se considera que a esa altura es un gran riesgo para la aviación. O para los helicópteros. Tendrá una alberca de 23 metros, sauna, baño de vapor, gimnasio. Es el edificio de habitaciones o residencial, pues, más alto de América. Se prevé que estará listo en dos años. 96 pisos, 425 metros, en pleno corazón de Manhattan, entre Park Avenue, y la calle 57. ¿Los precios? 20 millones de dólares aproximadamente por departamento de tres dormitorios. la posibilidad de que los inquilinos compren también un espacio para acomodar visitantes o establecer pequeñas oficinas para trabajar cerca de su casa. Acabados de lujo, techos de 3 metros 80 centímetros de alto, ventanas cuadradas de 3 metros de lado, algunas de las características, va a ser el edificio más alto de América con residencia para los habitantes, superando la Torre de la Libertad, que se está construyendo donde antes estaban las torres gemelas. No obstante, para llegar a la altura prevista de 425 metros, falta la administración de aviación que certifique que la altura no supone un peligro para el tráfico de aéreo. Y el lavadero está dentro del departamento o en la azotea. Pues fíjate que ese es uno de los principales problemas en este tipo de habitaciones, la servidumbre. ¿Qué haces? Sí. ¿Estrada por salida o tiene un rinconcito o son de pie o todo eso? Sí, porque quien tiene para pagar 20 millones de pesos por un departamento, obviamente no lava los trastes. De dólares. Y la servidumbre es mexicana y vive afuera de Manhattan. Hay mexicanos que viven en Manhattan. Oye, ¿y si en día se descompone el elevador? Si no tienen un buen administrador, van a sufrir. No, deben tener varios. ¿Un elevador? Sí. No, no deben tener uno solo. Debe de tener los de servicio, los de carga, los de pasajeros. Incluso. Si aquí, por ejemplo, en el 222 de Reforma, hay en la planta baja, si no mal recuerdo, seis elevadores. Claro, y además tú como visitante no puedes usar los elevadores de ellos. Sí, sí, sí. En muchos edificios, en Park Avenue, por ejemplo, no puedes entrar al elevador de ellos, tienes que darte la vuelta por el de servidumbre, que aunque también llega al departamento, no puedes ensuciar con tus patitas el otro. ¿Tiene entrada con llave directamente del departamento? Los elevadores se usan mediante una tarjeta. Marcan el piso al que van y ponen su tarjeta. Y si la tarjeta está autorizada para ir a ese piso, pueden ir a ese piso. ¿Eso es en oficinas? No. ¿Pero este es residencial? Sí, en los departamentos. Pero esto no llega al piso, llega al departamento el elevador. Diga a ver, Mario. Acabo de estar en el 222 y marcas el piso, pones la tarjeta y la tarjeta te lleva a tu piso. ¿Quién te da la tarjeta? El administrador del... Ah, ¿tú vives ahí? No, 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 no. Pues entonces, ¿cómo nos pones un ejemplo? ¿Vas de visita o son oficinas o qué? No, las oficinas están entrando a mano derecha. Ya no te digo nada porque luego me regañan, pero explícate bien. Sí, correcto. Porque no es lo mismo un edificio residencial que uno de oficinas, comercios o consultorios, ¿no? No, yo entiendo. A eso voy, son dos edificios de residencia y en los dos edificios se entra mediante tarjeta. ¿Tú vives ahí? No, pero tengo una persona que vive ahí. ¿Y te da la tarjeta para uso personal? No, tú entras con esa persona y vas a su departamento. ¿Por fin la traes la tarjeta o la trae él? El dueño de la casa trae su tarjeta, te invita a pasar a tomar un café, lo acompañas y él usa la tarjeta. Y te explica que esa tarjeta tiene acceso a otros pisos de servicios generales. Ah, entonces no traías tú la tarjeta, esa era la confusión. No, no, yo no. Ah. María Eugenia Sánchez, quejada de Miguel Hidalgo, tiene 60 años. Es cierto lo que dice Carlos Ferreira, los edificios modernos tienen ese sistema de elevador, tú le pones la tarjeta y te lleva a tu piso, no se puede detener en ningún otro. Yo no sé por qué a Héctor le cuesta tanto trabajo entender algo tan sencillo. No, lo que pasa es que él empezó su exposición diciendo que él tenía una tarjeta, que iba a un edificio, y entonces pensé que vivía ahí. Y resultó que alguien le invitó un café y él fue solo testigo del hecho. Es cosa de aclarar aquí y explicarnos debidamente, de lo contrario nos confundimos.